No, 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 no hay ningún problema, señor. Encantada de conocerle. Mucho gusto, señorita. Bien. Señor, yo no... no creo que su sobrino necesite ser educado. Yo creo que tiene muy buenos modales. Yago sabe comportarse como un caballero, sobre todo cuando está frente a una mujer hermosa. Típico de un sireño. Lo que está necesitando en realidad es alguien que lo ayude a adquirir los modales de esta sociedad para convertirse en un señor. Alguien de nuestra clase. Sí, yo la verdad es que nunca he hecho ese trabajo, entonces de repente sería bueno que consiga a alguien que tenga más experiencia en ese ramo. Pero yo soy el jefe. Y si le digo que usted es la persona indicada es porque es así. Perdón. A lo mejor la señorita tiene razón. A lo mejor Elia no puede enseñar nada, entonces es mejor conseguir a otra persona, más capacitada. ¿Qué les pasa a ustedes dos? No, nada. Pienso que por ahí no puede enseñar, entonces no quiero obligarla. No, yo pienso que el joven preferiría a otro tipo de maestra. Perdón, estaba esperando un llamado. Disculpen la interrupción. No, vaya. Hola. Ah, doctor, ¿cómo le va? Sí, dígame. Sí. Es que yo no sepa enseñar, de repente tú no sabes aprender. Habría que ver, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿por qué no aclaramos que no se le cuelga a una mujer? Y mucho menos como yo. A menos que esa mujer te deje colgado por otro hombre. ¿Celos? Ay, tiene celos. No estoy celoso. No estoy celoso. Que a ese tipo de bicho de ciudad lo voy a levantar. Ah, sí. El salvaje tiene celos. Parece que están empezando a entenderse. Así no importa. Disculpen la interrupción, pero estaba esperando un llamado del doctor Becerra. Era muy importante para mí, Yago. Va a venir a leer el testamento de Lucio. Capaz que le tendríamos que haber dicho algo que nos conocíamos. Capaz que le tendríamos que haber dicho que tú jamás vas a aprender de modales. Yo puedo aprender cualquier cosa. Ay, pero qué listo eres. Entonces no me necesitas, ¿no? No te acerques más. ¿Se te ocurre tocarme así o qué? Anoche pensé mucho en vos. ¿Y por qué me cortaste el teléfono? No se te ocurre hacer lo que estás pensando. El señor Aldo dijo algo que me gustó mucho. ¿Qué? Que estás a mi disposición. Te vas a arrepentir. Perdón. No, sabía que estabas con Morena. Te estaba buscando porque llegó el doctor Becerra para leer el testamento y me gustaría estar con vos. No. ¿No te molesta que me lo lleve? No. No, no. ¿Por qué me va a molestar? Sí, sí.